Unas diferencias, como es todo, entonces es cuestión de dialogar, acuérdense que para poder conciliar hay que dialogar, hay que platicar ahí los temas y llegar a buenos acuerdos. ¿Ya hay algún representante nombrado? Sí, ya hay algunos que se nombraron, nomás que hay algunas diferencias ahí, es cuestión de platicar. ¿Se quedarían los que están nombrados? Vamos a ver todo eso. ¡Gracias!